A la hora de introducir nuestros productos debemos hacerlo de uno en uno desde la ventana de producto. Voy a ver el primero de los que aparece publicado, por ejemplo la camiseta 3D de Tesla. Y esa camiseta 3D de Tesla, este de nombre que estamos viendo aquí, va a ser el que corresponde con el nuevo producto. Es decir, yo aquí puedo pegar la descripción más exacta de la camiseta en esta parte y un poquito más abajo nos vamos a encontrar la descripción corta. En la que podemos poner una descripción más breve del contenido, que va a ser la que va a encontrarse nuestro internauta de primera cuando entra. Es la que aparece justo debajo. Por ejemplo, cuando entramos en la página de compra del coche, nos encontramos dos descripciones. Una más larga, más extensa, que es esta que vemos aquí abajo, que sería la que se corresponde con la descripción larga, que tiene tres párrafos. Y la descripción corta sería la que aparece justo en la parte superior, que es la que está al lado del precio. Es decir, esta que estamos viendo aquí es la larga, la extensa, y la descripción corta es la que nosotros vemos justo al lado del precio, en este caso, de la camiseta. Volviendo a nuestra camiseta, nosotros, aparte de describir las características de la camiseta, lo que debemos es poner una categoría. Las categorías os sonarán, si hemos estado trabajando antes con los posts. Por ejemplo, una categoría sería hombre, y dentro de hombre tendríamos camiseta. Como aún no las hemos creado, le vamos a añadir una nueva categoría, y esta categoría la vamos a llamar categoría hombre. Añadimos la nueva categoría, y ya tendríamos hombre, podríamos luego hacer otra con mujer, si quisiéramos. Y dentro de hombre, como tenemos una gama distinta, pues vamos a poner, por ejemplo, camiseta. Pero antes de darle a añadir, nosotros, en esta parte de abajo, nos vamos a encontrar un desplegable, donde pone categoría padre, pero vamos a seleccionar hombre. Al seleccionar hombre, nosotros tenemos una categoría padre, hombre y mujer, y esto nos va a permitir categorizar todos los productos que vamos a tener. Entonces, si pinchamos en hombre, vamos a ir únicamente a los productos de hombre, lógicamente, y si pinchamos sobre mujer, nos llevará a los productos de mujer. Por eso, en este caso, vamos a tener una categoría padre, que es hombre y mujer, y luego vamos a tener otra segunda categoría, que va a ser la de camiseta, o puede ser pantalón, puede ser gorra, etc. A la hora de indexar los productos, también son importantes las etiquetas. Estas etiquetas se pueden separar con comas y podemos tener distintas etiquetas. Por ejemplo, podemos poner camiseta, camiseta algodón, camiseta hombre. ¿Por qué? Porque gracias a esas etiquetas, si alguien realiza alguna búsqueda, les va a llevar directamente al producto que él o ella está buscando. También tenemos en la parte de abajo la imagen del producto. La imagen del producto es donde nosotros vamos a establecer cuál va a ser la miniatura, la imagen principal de nuestro producto. En la parte de abajo, aparte de esta imagen principal, vamos a ver una galería de productos que es independiente de esta camiseta y que veremos después. De momento, la imagen destacada, que es la que nosotros estamos colocando, es la que se inserta pinchando sobre la opción de seleccionar imagen del producto. Y después, una vez seleccionada, no debemos olvidarnos pulsar sobre establecer imagen del producto. Ya veremos una miniatura, en este caso PNG con transparencia, por eso vemos ese eje drezado en la parte trasera y ya estaría vinculada a nuestro producto. El resto de camisetas serían las que corresponderían a la opción que tenemos inmediatamente debajo, que es la de galería del producto. Pinchando sobre ella, podemos hacer una selección múltiple de todas las camisetas que estén relacionadas con la galería del producto. Y con esto, ya tendríamos esta primera parte definida. Ahora, procederíamos a insertar la descripción, a indicar el precio que va a tener el producto, el precio rebajado, y luego si ese precio, como ya vimos en vídeos anteriores, incluye los impuestos o no los incluye. Es importante que sepamos si el producto es simple o es un producto variable. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, nosotros podemos tener una gorra y que esa gorra sea de un solo color, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí, y de un único tamaño. En este caso estaríamos ante una compra, ante un objeto que es un objeto simple. Pero una camiseta, por ejemplo, nosotros podemos tener una camiseta de un color distinto y además de ser una camiseta de un color distinto puede tener diferentes tallas. Entonces, en este caso, nosotros se lo debemos advertir al programa indicando estas opciones. ¿Veis? Aquí tengo distintas tallas, aquí tengo distintos colores. ¿Cómo se lo digo? Pues dentro de la opción de producto variable que era la otra que nos ofrecía. Pinchando sobre el producto variable, vemos las mismas opciones que veíamos antes, las de inventario y la de la clase de impuestos, en general. También podemos ver la cantidad de producto que nos queda. También podemos ver las opciones de envío. Las características de envío es donde ponemos el peso que tiene nuestro paquete, las dimensiones y el tipo de envío que nosotros vamos a realizar. Todo esto es importante a la hora de trabajar en el segundo paso, que será el envío, y calcular los costes que van a tener esos productos. Dentro de productos relacionados, nosotros podemos tener lo que se conoce como ventas dirigidas. ¿Qué son esas ventas dirigidas? Pues bueno, ya que tienes la camiseta, por ejemplo, puedes ofrecer una gorra a juego. Y en ventas cruzadas hacemos esa referencia que vemos en ocasiones en los sitios, en la parte inferior, que dice Las personas que se interesaron por este producto también miraron estas otras. Bueno, pues aquí nosotros le proponemos las ventas cruzadas y las ventas dirigidas. Ahora está vacío porque no tenemos nada, pero arriba podríamos poner en ventas dirigidas gorras y en ventas cruzadas, por ejemplo, pues otras camisetas con otro diseño que hayan buscado otras personas. Y de esa forma nos aseguramos un mayor número de ventas dentro de nuestro sitio. Dentro de atributos, aquí es donde nosotros seleccionamos lo que veíamos antes. Los atributos se refieren a la talla. Por ejemplo, si yo le doy a añadir atributo, al pinchar sobre añadir atributo, me ofrece la posibilidad de introducir un atributo. Por ejemplo, yo puedo poner la S o la talla, pongo el nombre. Talla. ¿Qué valores va a tener esta talla? Pues esta talla va a tener valor S, M y L, por ejemplo. Con ALGER y el 1 pongo esta barra y pongo la S, pongo la M, pongo la L y pongo la XL, por ejemplo. Y estos van a ser los valores que van a aparecer en el menú desplegable talla, que era el que veíamos antes. Aparte de este atributo personalizado, podremos tener otro atributo, como por ejemplo fuese el color. Y dentro de color tendríamos distintos valores, color azul, color blanco, color rojo, etc. Tenemos un montón de combinaciones visibles y claro, sería bastante complicado ir introduciendo todas de uno en uno. Por eso tenemos esta otra opción dentro de variaciones, que es el producto variable, que nos permite crear variaciones para todos esos atributos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le doy a ir a aceptar, como veis sale este mensaje de advertencia, que me pregunta si estoy seguro que quiero enlazar esas variaciones. ¿Por qué? Porque va a generar combinaciones de todos esos colores y todas esas tallas y con eso me va a proponer estas 15 variaciones que veis aquí. Ese rojo, ese azul, M rojo, M azul y entonces nosotros ya tendremos todas estas variaciones realizadas de forma, dijéramos, automática. Pero yo después puedo modificar estas opciones. Por ejemplo, en 3.22 si cambiase al ser ese rojo la fotografía, pues pincho sobre esta miniatura, selecciono la camiseta y le pongo el precio. Si no le pongo aquí el precio, después no me va a salir el precio. ¿Por qué? Pues porque no va a tener el mismo precio quizá una camiseta con un estampado que con otro o una camiseta de niño que una camiseta de adulto. Entonces, si quiero ponerle dos precios, también debería indicarlo aquí, el precio normal y el precio rebajado. El peso lo vamos a dejar igual si queremos. Si pongo igual que padre, igual que el padre, lo que quiere decir esto es que la camiseta de la que cuelga ya tiene un peso. Entonces, lo que hace es mantener el peso que tiene esa categoría padre. En cada una de ellas tengo que hacer lo mismo. Ahora tendría que entrar en la S azul, ponerle el precio normal que va a tener, el precio rebajado que va a tener y pinchar sobre el icono miniatura. Si quiero que gestione el inventario, no me debo olvidar de pinchar sobre la opción de gestión de inventario, que como sabéis lo que nos permitía era recibir una serie de avisos a medida que se fuese acabando el stock de producto de nuestro sitio.